Buen día, sí, un almuerzo de todos los años, el Día del Metalúrgico. Estamos acá los trabajadores de Acoplado Salto, nosotros somos el cuerpo de delegados. Bueno, todo gracias a, bueno, todos los años los dueños de la empresa nos agasajan con el almuerzo característico del Día del Metalúrgico. Que siempre, bueno, arranca con el torneo de fútbol, que organizaron los compañeros, todos los trabajadores. No solamente cuerpo delegado, sino que hay trabajadores que, bueno, que se dedican a organizar el torneo. Y, bueno, esto es el producto de, bueno, de una, bueno, de todos los años reunirnos para festejar. A pesar de que, bueno, es un día solo, es importante para reunirnos. Y, bueno, comer algo entre todos los compañeros. Y, bueno, festejar que, bueno, en estos momentos no es mucho para festejar. Pero para nosotros es importante juntarnos y reunirnos para, bueno, para charlar con los compañeros. Pasar un buen momento. Y, bueno, creo que se ve reflejado acá que vinieron todos los compañeros prácticamente. Y, bueno, está pasando un buen momento. La verdad, el país está pasando un momento crítico. Pero, bueno, nosotros acá en la fábrica estamos, va, los empresarios están tratando de mantener el empleo. Y, bueno, mucho más no se puede hacer. Pero, bueno, siempre tratando de buena manera, tratando de que el trabajo, que haya trabajo. Pero, bueno, eso no es cuestión de que nosotros lo podemos manejar. Ahora estamos, estamos bien, viste. Pero, lógico, como tal país, estamos también con un poco de miedo. La mayoría de los chicos, algunos que son nuevos. Bueno, pero la vamos peleando y, bueno, hay que lucharla, no queda otra. ¿Cuántos trabajadores son? Aproximadamente 150. 150, 160, aproximadamente. Estable. Y, por lo menos hasta fin de año nos han asegurado empleo correctamente, salario correctamente. Así que, como está a nivel nacional el tema, es una buena noticia. Está bien. Resguardar el trabajo hasta fin de año, por lo menos ayuda a la tranquilidad. Sí, ni hablar. Porque uno prende la tele y ve las noticias y ya te afecta. Te afecta y, entonces, bueno, que la empresa te asegure, por lo menos hasta fin de año, todo normal. Es una buena noticia. Hoy la podemos decir que es una buena noticia. Bueno, mantienen todos los servicios, todos los beneficios. Sí, está todo bien. Hasta ahora está todo bien, sí. Queríamos poder agradecerle a la empresa también, como dijo el compañero, por esto. Así que, bien.